Seguimos aquí en Activate entrenando, haciendo cardio, trabajando cintura, trabajando un poco todo el cuerpo, en realidad cuando haces cardio trabajas todo con un balito, vamos a hacer ahora un ejercicio con movimiento, vamos a ir impulsándonos hacia adelante de esta manera y volviendo hacia atrás de esta manera, ahí vamos a trabajar con la caminante atrás un poco lo que es glúteos, así que bueno de esto ya sabes, ir y volver todo este circuito, 30 segundos, vamos. Muy bien, ahora sí vamos a quedarnos en el lugar, vamos a abrir un poco nuestras piernas porque vamos a bajar y estiras unas chocas, mano derecha con pie contrario y este va a ser el movimiento que vamos a hacer 30 segundos a partir de ahora. Muy bien, ahora vamos a trabajar un poco los tríceps y vamos a trotar en el lugar, vamos a cerrar un poco el agarre y vamos a hacer mientras trotamos este movimiento, ahí estamos trabajando, trabamos esta parte del brazo y hacemos el movimiento, mientras trotamos, 30 segundos, vamos. Vamos a trabajar un poco nuestra espalda, vamos a trabajar un poco los femorales también, vamos a hacer lo que se llama buen día o buenos días. Te vas a colocar el palo en la parte de los homóplatos, no aquí arriba de los hombros, sino ahí abajo para que no te duele el cuello. Vas a hacer una apertura de piernas, vas a mantener, yecta las piernas y vas a bajar el torso, yecto, sientas que te tira los femorales, bajamos y subimos y cuando subes activas el abdomen, aprietas esta zona, aprietas el glúteo y volvemos a bajar, 30 segundos, vamos. El ejercicio que vamos a hacer ahora es como, imagínate que estuvieras levantando algo, entonces, flexionamos y saltamos, flexionamos y hacemos como este envión. ¿Listo? Vamos a hacer 30 segundos, ya. Perfecto, y ahora, ¿viste que hicimos de un lado al otro? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero no para los costados, sino hacia adelante. Ahí estamos trabajando muy bien nuestro abdomen, así que a activarlo. 30 segundos, vamos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajar cintura, nos vamos a poner a la altura de nuestra frente, vamos a flexionar un poco nuestras piernas, vamos a trabar nuestro torso de la cintura para abajo, de la cadera para abajo, eso tiene que ser estatua, eso no se mueve. Y lo demás, sí, y vamos de un costado al otro. 30 segundos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos a hacer ahora como si estuviéramos bailando, no sé, charleston. Me da la sensación que es más o menos, porque vamos a hacer para un costado y para el otro, pero siempre haciendo este movimiento. Y necesito que los brazos queden como en un ángulo recto, entonces hacemos este movimiento, porque ahí estamos trabajando cintura, abdomen, un poco de piernas y nuestros brazos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, respiramos un poco y ahora vamos un poco de costado para mostrarte. Vamos a elevar nuestros brazos, perdón, de abajo, de abajo. Y cuando elevemos nuestro brazo, hacemos una patada hacia atrás y volvemos, una patada hacia atrás y volvemos. ¿Listo? Vamos a hacer 30 segundos de un lado y vamos a ir a una pausa nosotros, pero vos lo vas a hacer del otro lado 30 segundos más, o sea, es como un minuto en total por pierna. Con las dos piernas. Ahora sí, me cuesta por ahí, como que me falta el aire y es como que las ideas se me van. ¡Vamos! 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 Mientras yo me quedo haciendo del otro lado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya hablamos con más. ¡Activate!